Hola, el saludo especial desde la ciudad de Toronto. Nos acompaña el verano canadiense. Por lo general en este país la nieve prevalece, pero por esta época del año el sol es la compañía perfecta para todos los habitantes. Es más, se oculta muy tarde el sol. A eso de las 9.30, casi 10 de la noche, viene anocheciendo aquí en Toronto. Y nos hemos trasladado el grupo de CTP Noticias a esta ciudad para vivir la fiesta de los Juegos Panamericanos. Edición 2015 que dicen los expertos que será la de mayor tecnología en todos los tiempos. Enmarcada también por la calidad de los deportistas que arriban por estos días aquí a la ciudad canadiense. Toronto a propósito es la capital deportiva de América porque es la sede de los Juegos que son considerados los segundos más importantes del mundo después de los Juegos Olímpicos. Hemos llegado el día de hoy a Toronto en compañía de la delegación colombiana. Nos vinimos acompañados de las elecciones de judo, ciclomontañismo, polo acuático y la disciplina de la natación debido a que serán las primeras en aparecer para Colombia en estos Juegos Panamericanos. El viernes será la inauguración de las justas en el Estadio Nacional de Toronto. Allí comenzará a vivirse todo este despliegue. Pero desde ya, CTP Noticias realiza este cubrimiento desde esta hermosa Toronto en exclusiva para nuestra ciudad de Palmira. Además, resaltando que en estos Juegos Panamericanos está la presencia de nueve palmiranos quienes también vienen representando a la delegación tricolor. Este ha sido nuestro primer informe, nuestro abre bocas de Juegos Panamericanos pero en próximos estaremos con también más información aquí en CTP Noticias porque CTP Noticias más internacional desde la ciudad de Toronto en esta previa de los Juegos Panamericanos 2015.